Bienvenidos a este resumen de la película llamada Hay alguien en tu casa. Conocemos a la protagonista Makani que está en el último año de secundaria y hace un tiempo se transfirió a esta escuela que queda en Nebraska. Pero no todo es tan aburrido como podría pensar. Un asesino en serie anda suelto y está matando a estudiantes mientras lleva una máscara impresa en 3D del rostro de sus víctimas después de exponer sus secretos más profundos y oscuros. La primera víctima es uno de los chicos populares que juega al fútbol en la escuela. Es asesinado en su casa y se publica un video de él golpeando a un compañero homosexual del equipo. Más tarde una alumna cristiana es asesinada en la iglesia y se publica un audio de su podcast muy ofensivo. A todo esto todos los alumnos están un poco asustados pero tratan de seguir una vía normal. Descubrimos que la protagonista llamada Makani tiene algunos secretos propios. El primero es que tuvo una aventura veraniega con el chico malo de la ciudad, Oli, de quien todos sospechan que es el asesino. Y el secreto número 2 es que Makani Young no es su verdadero nombre. No sabemos exactamente qué sucedió para que Makani cambiara su nombre y también cambiara de escuela, pero es algo tan malo que Makani teme ser la siguiente en la lista del asesino. Pero resulta que algunos de sus amigos también tienen sus cosas, como su amigo Zack, el hijo de un acaudelado propietario de una granja. Todo el mundo odia al padre de Zack, el dueño de la granja, por exprimir los negocios de la ciudad. Y Zack dice que también odia a su padre y se ríe junto con los chistes que todos hacen. En una fiesta, el amigo de Makani, llamado Rodrigo, está a punto de morir en manos del asesino, después de que su hábito de droga se exponga. La novia de Rodrigo, Alexandra, está convencida de que Oli es el asesino, pero Makani lo defiende y nadie entiende por qué. Luego, cuando los dos están en una cita juntos, Oli deja escapar que sabe sobre el pasado de Makani, incluido su nombre real. Y ustedes seguramente se pregunten, ¿cómo es esto posible? Bueno, resulta que su hermano es policía y le pidió que revisara sus antecedentes. Makani indignada pide un Uber a casa y cuando llega, está sola porque su abuela se fue y es atacada por el asesino quien revela su secreto. Y justo cuando la está por matar, su amiga llega a su casa y logra salvarla, pero no pudo ver la cara del asesino. Pero como Makani sabe que Oli la conoce y sabe su secreto, asume que todos los demás tenían razón, que Oli es el asesino. Más tarde, Makani despierta en el hospital y le cuenta la verdad a sus amigos, que empujó a una compañera de la escuela en una fogata durante un evento de iniciación en su antigua escuela y fue acusada de agresión. Resulta que ella se juntaba con las chicas populares del último año y eran un poco malvadas y en este ritual de iniciación querían que peleen entre ellas y, bueno, por error, sin darse cuenta de lo que iba a pasar, Makani la empujó y la chica terminó con heridas muy graves. A pesar de que fue sin querer, por error, ella no paraba de recibir odio por parte de sus compañeros, así que decidió cambiarse de escuela. Nos enteramos más tarde que Oli es detenido por la policía, pero más tarde fue liberado porque no encontraron pruebas. La escuela se va de excursión al laberinto de maíz de la familia Sanford y Makani pierde el autobús y se queda sola en la escuela. Llama a sus amigas para que la vayan a buscar, pero justo ve que el auto de Oli se detiene en la escuela y ella se asusta demasiado y empieza a correr. Justo cuando está por llamar a la policía, se encuentra con un amigo en el pasillo. Yo también me alegro. Y antes de que ella pueda informarle sobre todo lo que está pasando, algo inesperado pasa. Al mismo tiempo, Oli entra corriendo al edificio, gritando el nombre de Makani para advertirle, lo que significa que el asesino no es él. Makani está shockeada por ver todo lo sucedido y el asesino le deja el cuchillo en sus manos y se va corriendo. A pesar de estar shockeada, ella logra ver que alguien pintó con aerosol Sanford Family Burns, lo que significa que va a hacer arder a la familia Sanford, justamente la familia de su amigo. Y entonces, de alguna manera, se da cuenta que el asesino se dirige al laberinto de maíz donde están todos sus compañeros de clase. Así que Oli, Makani y sus dos amigas agarran el auto y van corriendo para allá. Makani intenta comunicarse con Satch para advertirle, pero justamente él después le devuelve la llamada diciendo que el laberinto está en llamas y que tiene que buscar a su padre porque no sabe dónde está. Cuando llegan los chicos, ven que todo el lugar está en llamas y Makani le dice a Oli que conduzca su coche a través del laberinto en llamas, con el fin de despejar el camino para que todos puedan escapar. Mientras ayudan a los estudiantes a evacuar, son testigos del asesinato del padre de Zack. Luego el asesino se quita la máscara y es Zack, el hijo del adinerado terrateniente. Zack explica en su pequeño monólogo de villano que su intención era dar una lección a su padre. Zack más tarde apuñala a Oli y le explica que no es un sociópata y que no quiere sentirse avergonzado solo porque nació con privilegios. Luego también habla un poco sobre cómo todos usan caras falsas y de ahí todo el asunto de la máscara y también él va a incriminar a Makani por todo y por eso le entregó la espada antes. Entonces Oli golpea a Zack y Makani lo apuñala y se acabó. Al final de la película nos muestran a Makani y a Oli yendo juntas al baile de graduación y los amigos restantes de Makani planeando su futuro, mientras que Makani lee algo de su poesía para la clase de su graduación. La clase le aplaude y la película termina. Déjenme un comentario qué les pareció esta película, si les gustó, si no les gustó. En mi opinión fue bastante cliché, es como que se sabía cómo iba a terminar, pero igual se disfruta. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.